El anuncio de la venta de Radio Mambí ha generado reacciones en contra por parte de algunas figuras políticas republicanas y exiliados cubanos. Vamos con nuestro colega Mario Vallejo, quien cubrió esta protesta y nos dice lo que está pasando, Mario. La Asamblea por la Resistencia, que agrupa más de 30 organizaciones de exiliados cubanos y otras de nicaragüenses y venezolanos, hicieron público su rechazo al cambio de dueño de la emisora Radio Mambí por décadas una tribuna conservadora y en contra de cualquier acercamiento con el régimen cubano, después que se conociera sobre el proceso de adquisición por parte de Latino Media Network, una empresa dirigida por dos latinas conocidas por su afiliación demócrata. Incluyendo boicots, huelgas y protestas. Y en nombre de los 250.000 habitantes que tenemos nosotros estamos ofendidos de esta movida. Nos preocupa el contenido y la determinación ideológica y política detrás de esta compra. Legisladores de origen cubano a nivel estatal y federal como Mario Díaz-Balar, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Marco Rubio, entre otros, hicieron público su rechazo y preocupación. Los hispanos no apoyan el socialismo y lo que ellos quieren ahora es silenciar a cualquiera de las voces que estén en contra de su agenda de izquierda. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pagó un anuncio radial en el que asegura, y cito, la izquierda radical financiada por Soros está ejecutando un esquema para manipular los medios locales en Florida para impulsar su agenda marxista entre los votantes. DeSantis hace referencia al magnate multimillonario George Soros, uno de los inversionistas, según aseguró la vicegobernadora Janet Núñez. No podemos dejar que ese multimillonario activista dañino, que tiene un historial de financiar causas y candidatos radicales. Una de las figuras icólicas de Manbik, Linosca Pérez Casellón, dijo al aire en su programa del lunes. Tanto a mí como a mis colegas nos han pedido que nos quedemos, que sigamos sin cambiar nuestra posición, y más seguro pueden estar de que mis principios y mi dignidad no tienen precio y no están a la venta. Residentes en el sur de la Florida y su gran mayoría exiliados cubanos también, algunos nicaragüenses y venezolanos, protestaron hoy frente a los estudios de Univisión. Por su parte, Univisión Radio hizo público un comunicado en el que, entre otras cosas, dice, esta decisión sigue a un proceso formal en el que Televisa Univisión se reunió con decenas de potenciales compradores. Stephanie Valencia y Jess Morales, dueñas de Latino Media Network, hicieron público hoy un extenso comunicado en el que, entre otras cosas, dicen, Las estaciones que hemos adquirido en Miami han sido instituciones en la comunidad cubana durante décadas, y la libertad de Cuba es uno de sus estándares principales. Creemos vehementemente en esa misión y nos mantendremos fieles a ese espíritu de libertad que las ha guiado durante décadas. Aún falta que la Junta Federal de Comunicaciones, FCC, apruebe la compra. Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.